afuera si no es que lo del aire libre no lo entendí Sidoro a ver si te vas ya veo tu que estás muy graciosito cuando bueno te fijas mucho la gente que va de pitada a ver yo no te estoy siguiendo nano quiero contarte algo fumándome un cigar pues vamos a estarlo todo un cigar vale vale vamos a estar en un cigar yo pensé que iba pa largo entonces no se después del cambio de turno no en plan así mejor tenemos un contrarreloj sabes vale así vamos más rápido esquivando por cierto aquí hay siempre tierra como que tierra que se te meten los zapatos dentro si justamente la salida del parking no si escúchame eh viste la foto que te envié si la he visto justo cuando me lo dijiste pudiste ver pudiste ver algo más de ellos o que bueno pues esa casa habitada está la verdad eh viendo ocasiones como llegaban con una con una moto y salían otra vez ya lo que hay que saber es si esta moto la han alquilado a gente pues que no tiene nada que ver si son los mismos o que porque que tenga vigilancia puede ser el hijo no sé de un futbolista sabes que pasa que esa moto eh la moto que me compré no tiene puto radar así que dime tú como cojones le intento seguir sin que me vea sin que me pille puedo pasar por la y pillarle con el radar pero más allá está complicado sin sin nada hombre lo que puedes hacer es quedarte cerca y y me he comunado una parada de tráfico por ir rápido o cualquier cosa ya pero no con mi moto ya tendría que estar como poli a ver si esa casualidad existe sabes de pasar por ahí que estén chavales me da la gaza o píllate un día que tengas a Linares que esté temprano Linares o Saúl le dices que se ponga a las afueras tú te quedas en la montaña y le dices que van a salir y el otro es el que los para ya mira sabes que pasa que tenemos que ser buena onda no vamos a gastar no vamos a ganar más dinero tío salte de servicio que estamos hartos ya de ganar tanto dinero estamos ya hartos de ganar tantos billetes tantos billetes trucazo tantos billetes hombre a ver yo no me cancho la verdad te tienes que cansar yo como marido te digo que no cobres más dinero que el dinero es un vicio hombre claro que es un vicio pero es un bien necesario ¿entiendes? el mundo se mueve por dinero salve de servicio trucazo yo es que no yo no no me hace falta ¿no te hace falta? no ¿por qué no? yo a mí que me importa estar fuera de servicio no vale yo no llevo cámara vas bien vestidito no tienes nada encima que sí hombre yo no llevo cámara imbécil vale quería decirte que estos días que he estado aquí en comisaría te he pensado en todo momento he tenido mucho sueño contigo con tu bigotito con tus pelitos repeinados con tus pantalones bien priados ¡vete al puto grano! ¡hombre! ¡me cago en tu madre! ¡las perras! ¡asquerosa! es que no sabía que que me ha llegado el móvil y me ha dicho ¡piu! en cinco minutos llueve no sabía que había tan poco tiempo ¿sabes? a ver si es que hasta lo he dicho claro pero yo creía que había 15 no 5 15 15 15 10 y a mí y a mí no me cago en tu puta madre ¡ay! ¡ay mai! ¡hombre! ¡hombre! ¡ay mai! me he destrozado ¡ah! ¡hijoputa! ¡me has destrozado cabrón! pero ¿pero esto qué es tío? ¡me has destrozado ¡hijoputa! ¡he volado! ¡he volado! ¡hijoputa! te has quedado muñeco ¡he volado! ¡me cago en Dios! Isidoro te quedaste muñeco tío voy a poner el repor eso que pues mierda bro que he muerto de la caída tío no de la caída de trucaza he muerto de la caída de salir dos veces al aire libre eso sí el cigarro no lo sueltas ¡eh! ¡ay Dios mío! vaya hostia menos mal que soy un puto titán ¡ay mai! me acabo de sentir de puto madre vale me puedes hacer el favor el cigarro no lo sueltas ¡sí! a ver porque el piti siempre operativo ¿sabes? R Paul nos vemos después del cambio de tono ¿qué estás pensando ahora? no que estaba contestándole al 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 gordon este más pesado con una vaca en brazos vale pues pues nada al final no voy a hacer mi puto tatuaje porque querías contarme no sé qué historias hostias bigotito relájate que te veo muy alterado me cago en tu puta madre no hay manera de hacerlo rápido no se puede neno es que no se puede neno no se puede quítame la esposa vale voy nada no se puede no se puede que equilibrio tenemos ¿eh? yo esto lo subo a mordiscos de esto es love de esto es love de esto es love Isidoro que no que me encuentro bien coño que eres tonto ¿o qué? a ver Isidoro échame una mano ahí por favor que yo te lo estaba haciendo de buena voluntad no no si es menos mal que a mi no me duelen estos golpes ¿sabes? ay que bueno tío ay mai ¿qué coño ha pasado otro cazón? eh yo lo que sé no sé no se sabe vaya cambio de turno los cambios de turno deberían ser legendarios eternos eternos ¿me entiendes? como mi culo eterno 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 ¿qué tal si no me esquives a esta? ay mai con la puta hostia ay mai no quería darle neta se desconecta ahora el hijo de puta te gano te gano te gano te gano ahí va ahí va ahí va en comisaría no se puede hacer el gilipollas procede el comisario a pasearse con el con el tonto de Isidoro bueno bueno no digo que sea tío no digo que sea tenemos a a los comisarios que nos merecemos comisarios a los comisarios in